Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y la razón por la que la directiva del Toluca quiere a Diego Milito. La posible llegada de Milito, de 43 años como director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, ha generado expectativas sobre el estilo de juego que podrían implementar en el equipo. Milito se reconoce como discípulo de José Peckerman y de Pep Guardiola, con quien coincidió en el Barcelona. Apuesta por un estilo posesivo y ofensivo. Ha utilizado sistemas tácticos como el 3-5-2, 4-3-3 y el 4-4-2. Es reconocido por promover un enfoque de juego dinámico y táctico, caracterizado por su énfasis en la posesión del balón, transiciones rápidas y una sólida organización defensiva, buscando dotar a sus equipos de una marcada personalidad y actitud. El equipo juega que bien al fútbol y tiene un espíritu competitivo en el que a mí me gusta, señaló alguna vez. Aunque es una obviedad considerar que cada equipo posee sus propias características y necesidades, la directiva de los Diablos Rojos podría ver en Milito a un entrenador capaz de imprimir un sello definitivo al juego del equipo, proporcionando una combinación equilibrada entre solidez defensiva y creatividad en la fase ofensiva. Su estilo se ha modelteado a lo largo de su trayectoria como entrenador y destacando en la gestión de equipos como Estudiantes de la Plata, Independiente o Higgins y más recientemente Argentinos Juniors. Por otro lado, la figura del Toluca FC que estaría en la lista de transferibles para el clausura 2024. Luego del fracaso del Toluca FC en el torneo Apertura 2023, certamen en donde solamente cosechó 21 puntos en 17 jornadas y no logró ni siquiera clasificar al play-in, la directiva analiza decisiones pensando en lo que será el futuro del equipo. A falta de cuatro jornadas para que finalice la temporada regular, Ignacio Ambriz fue destituido. Tras su salida, asumió interinamente Carlos María Morales en su corto andar. El tanque no pudo enderezar el barco. Según las informaciones que surgen, la dirigencia no ve con malos ojos el hecho de dejar ir a los futbolistas que fueron contratados durante el ciclo de Nacho Ambriz. Ante esto, el periodista Juan Carlos Cartagena de TUDN brindó novedades más detalladas con respecto a esto. Hay jugadores del plantel actual que la directiva y el cuerpo técnico de Morales no les gusta la actitud que tuvieron. Sobra decir que algunos jugadores huelen al proceso de Nacho Ambriz y quizás algunos de ellos no tendrían cabida en el próximo proceso, informó. Cartagena afirmó que Jan Meneses sería el primer futbolista en encabezar la lista de transferibles. El chileno está desde julio de 2022 y lleva jugados 61 partidos, hizo 9 goles y 12 asistencias. En los Diablos tiene un contrato hasta junio de 2025. La directiva lo adquirió por parte de 5.7 millones de euros y actualmente el valor de mercado del chileno es de 4 millones. Siguiendo con la información de Juan Carlos Cartagena, otro chileno podría dejar Toluca en los próximos libros de pases. Claudio Baeza, el mediocentro ofensivo de 29 años jugó 110 encuentros en los que reporteó 5 asistencias. Su valor de mercado es de 5 millones de euros. Finalmente, Toluca busca arrebatarle al Club América el fichaje de Omar Campos. Omar Campos se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol mexicano, por lo que ha despertado interés tanto en la Liga MX como en el viejo continente. Sin embargo, en estos momentos, de acuerdo con múltiples reportes, sería el Club América el que llevaría la delantera para hacerse con el servicio del jugador de Santos Laguna. Desde el torneo pasado se viene hablando de la posible llegada del joven defensor a las Islas. Sin embargo, aún no se ha concretado su fichaje, pese a que el América ha estado negociando uno en los últimos meses con la directiva de la comarca y la tarea no sería nada fácil. De acuerdo con la página Modo Guerrero, se han sumado dos equipos a la pelea por Omar Campos. Se tratan de Toluca y Cruz Azul. El primero de ellos estaría buscando un reemplazo de Maxi Araujo, que todo apunta a que saldría del infierno en el mercado invernal por una cifra millonaria. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.